hola otros amigos jersey les saluda y en este vídeo te voy a explicar cómo retirar dinero de binance a una cuenta en ecuador en este vídeo específico vamos a utilizar banco de guayaquil así que si te interesa que hasta el final de este vídeo asimismo si aún no tienes tu cuenta de binance creada y verificada dejar en el comentario fijado un vídeo donde te explico sobre la creación y verificación de binance ahora sí vamos a la computadora ok una vez dentro en binance nos vamos a la opción de trading y vamos a la opción donde dice p2p al darle clic nos aparecerá la siguiente ventana donde vamos a poder ver distintos cajeros y podemos ver qué tipo de cripto monedas y fiat vamos a utilizar aquí en el anuncio simplemente le dan a aceptar y aquí seleccionan el tipo de moneda en este caso vamos a estar retirando en dólares así que podemos dejar la opción de usd y en tipos de pagos vamos a buscar el banco de guayaquil en caso de que no te aparezca simplemente búscalo manualmente una vez hecho esto podemos ver que tenemos la opción de comprar y vender en este caso lo que queremos hacer es vender para retirar nuestro dinero de cripto monedas a una cuenta en banco de guayaquil así que seleccionamos la opción de vender y buscamos un cajero que esté dentro de nuestras opciones aquí como pueden ver este cajero vamos a utilizarlo y voy a solicitar esta cantidad redondeada por así decirlo recuerden que si no tienen su cuenta vinculada de guayaquil en binance hice un vídeo recientemente donde explicó cómo vincularla una vez seleccionado el monto le damos en siguiente y nos lanzará a la siguiente ventana donde tendremos un chat directamente con el cajero en este chat ustedes tienen que escribirle para que la persona le envíe el comprobante de pago sí o sí tienen que exigir comprobantes de pago antes de liberar cualquier cripto moneda como pueden ver en la parte izquierda aparecen los datos de nuestra cuenta a la cual va a recibir la transferencia y una vez que la persona hace la transferencia nos aparece este botón que dice pago recibido aquí simplemente le damos en pago recibido seleccionamos los ítems y nos pedirá el código de autenticación en caso de tenerlo activado una vez colocado el código simplemente la transacción se hizo correctamente y bueno amigos así de simple es retirar tu dinero de binance estando en ecuador como pudieron ver en este vídeo utilizamos el banco de guayaquil pero sinceramente el proceso utilizando distintos bancos es el mismo realmente es el mismo simplemente hacen la opción de p2p y retiran según el banco que utilicen lógicamente tienen que respetar la moneda si el vídeo te gustó no olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todos los contenidos yo sé que mi nombre es diálisis hasta la próxima